En lo que se refiere a la infraestructura federal, el día 15 de mayo vamos a entregar las carreteras federales renovadas, así como los puentes federales renovados, con excepción del puente Barravieja, con razones técnicas para tomar más tiempo y se entregará el día 15 de septiembre, exactamente un año de la convivencia, desde luego que la parte de las autopistas, la autopista Mico-Acapulco, que estará en las mejores condiciones de operatividad, se ha mantenido la cota del 50% a la fecha por los 8.3 días del señor Secretario de Hacienda, estaremos, como lo anunció el presidente del presidente de la República, en fechas próximas, iniciando la bajada del segundo piso del periférico hacia la carretera Mico-Acapulco, esas son 1.035 caminos rurales, una secretaría que trabaja en los caminos rurales, pero ahora incursionará también nuestra tarea más del Estado, más local, con mucho gusto apoyaremos y nos sobreviviremos con los creencias, con el gobierno del Estado, a efecto de que todos los 1.035 caminos rurales y los 134 puentes rurales que tendríamos que reconstruir, hacer lo mismo tiempo que pudiéramos definir como extraordinario y terminarmos este año con más rápidos cosas. El plan tiene cuatro premisas fundamentales. La primera es a través de la obra pública construir nuevas oportunidades de desarrollo. La segunda es generar oportunidades de inclusión productivo, del desarrollo de empleo, de empleos mejor pagados y permanentes. Tercero, la transparencia. Los recursos deben de ejercerse de manera a barra de 67.835 millones de pesos, de los cuales 37.425 habrán de ejercerse en este año 2014. El Consejo nos interesa destacar un punto específico que tiene que ver con la situación de Tlacuapa, con la montaña de Mederense, que sigue siendo una situación delicada y que de manera inmediata estamos tomando medidas en el momento en que tenemos ya el dictamen de la red de la condición de la cabecera municipal, que es ahí donde está la mayor afectación, para que la comunicación con el Gobierno del Estado en los terrenos que se nos deba de proporcionar de manera inmediata procedamos a la comunicación de tanto viviendas como el centro de...